Buenos días niños, vamos a empezar a dar la teoría de la guía número 1 que tenía que ver con el indicador número 1 y con los temas que tienen que ver con líneas, ángulos, áreas y perímetros ya nosotros habíamos decidido lo que eran líneas y ángulos hablemos un poquito de lo que son áreas y perímetros ¿ok? empecemos con áreas área es más que la región o el plano que queda encerrado, delimitado por líneas y vértices como las pueden ver, uno las puede ver ahí esta región es encerrada, entre esas cuatro líneas es lo que vamos a llamar área ¿ok? esa área al igual que los segmentos que forman los nados tienen sus medidas la medida de los segmentos ustedes saben que son en unidades de longitud pueden ser metros, centímetros, milímetros, kilómetros vamos a llamar la U y la unidad para área sea en las mismas unidades de dos, que vienen los nados, pero elevadas al cuadrado o sea que si eso está dado en milímetros, pues milímetros cuadrados si está dado en metros, metros cuadrados, centímetros, centímetros cuadrados esa es la unidad para área ya saben que es la unidad para los lados de una vez que ya les he definido lo que es el área, voy a definirles lo que es el perímetro el perímetro de cualquier figura geométrica cualquiera, figura geométrica plana esta es una sección plana es la suma de todos los lados que componen a esa figura plana debe ser, por favor, como lo habíamos dicho en la definición de área encerrada, figura cerrada así que la suma de esos tres lados la medida de lo que mida AB más lo que mida BC más lo que mida CD más lo que mida D la medida de esos lados de esa figura es lo que se llama perímetro área en la región encerrada por esos cuatro lados pueden ser tres recuerden que la figura que menos lados tienes son los triángulos existen áreas del triángulo área del cuadrilátero área de los polígonos así que vamos a dar la fórmula para cada una de esas áreas de esas figuras el perímetro es general el perímetro la única forma es sumar los lados así que empezamos con la primera figura la más sencilla la que tiene tres lados el triángulo triángulo figura geométrica el tres lados polígono recuerden que el polígono se define como figura cerrada geométrica cerrada tres lados A B C importante hay que tener para ese triángulo lo que se llama altura la altura muchachos recuerden que ya se los definí es la recta que parte de un vértice y llega al lado opuesto de ese vértice formando un ángulo de 90 grados ok esta es la altura hay que definirla en cualquier figura que se necesite su altura área el triángulo es igual a la base que es al lado donde llega la altura por la altura dividido 2 ese es el área del triángulo quedó claro en ese caso si esta longitud valiera 3 centímetros y la altura valiera 1.5 centímetros entonces el área sería igual a 3 centímetros por 1.5 centímetros dividido 2 veamos porque queda unidad del al cuadrado centímetros por centímetros me queda centímetros elevado al cuadrado ahora multiplicamos 3 por 1.5 3 por 5 es 15 5 llevo 1 3 por 1 es 3 y una que llevo 4 me daría 45 pero recuerden que hay una hay una cantidad decimal así que colocamos la cantidad decimal 4.5 centímetros cuadrados 4.5 centímetros cuadrados dividido entre 2 ¿cuánto da eso? borramos acá borramos aquí ¿cuánto es 4.5 dividido entre 2? mira que da 22.5 si fuera 45 pero 2.25 centímetros cuadrados porque hay una unidad decimal esa sería la idea de ese triángulo no olviden base altura recuerden que la altura no es cualquier lado de un triángulo nosotros hayamos hablado de un triángulo especial que era el triángulo rectángulo ¿se acuerdan? triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados hayamos dicho que el mayor lado que tiene el triángulo se llama hipotenusa hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo que mide 90 grados que los dos lados que los otros dos lados del triángulo se llaman catetos quiere decir que para el área de un triángulo rectángulo fíjense que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados por consiguiente puedo coger a uno como altura y al otro como base ¿vale? así que sería cateto por cateto dividido 2 así que si este cateto vale 3 y este cateto vale 4 sería área 4 por 3 dividido 2 4 por 3 es 12 entre 2 me da 6 si esto te da 11 en milímetros serían milímetros elevados cuadrados pero que haya quedado claro lo de los triángulos vamos a hablar ahora de las cuadriláteros vamos rápido porque se nos acaba el tiempo cuadriláteros para eso hablamos de un especial hablemos del si pongamos cuadriláteros vamos a hablar de un especial hablemos del paralelogram cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos iguales iguales ese es un cuadrilátero estos dos lados que están acá el lado AD y el lado BC son paralelos así como el lado AB y el lado DC son paralelos y tienen la misma medida o sea son congruentes BC es igual a AD como AB es igual a DC ok y además BC es paralelo a AD como AB es paralelo a C D ese es un paralelogram ¿tengo claro? y el área base por la altura ¿cuál es la altura? hayamos dicho que la altura es una recta que parte de un vértice y llega al lado opuesto de ese vértice formando ángulos de 90 grados esta es la que es la altura por consiguiente la base por la altura si esta longitud vale 12 centímetros la altura vale 5 centímetros así que el área va a ser igual a 12 centímetros por 5 centímetros área va a ser igual a 60 centímetros al cuadrado ahora bien que figuras que nosotros conozcamos que sean cuadriláteros son paralelogramos para poder usar esta fórmula tenemos las siguientes figuras que son paralelogramos que ustedes las conocen el cuadrado paralelogramos que tiene cuatro lados que miden lo mismo ok cuatro lados igual vamos a hablar del rectángulo un paralelogramos que tiene lados iguales opuestos y paralelos este lado es igual a este y son paralelos este lado es igual a este y son paralelos lado A B lado AB lado CD lado BC y lado AD 90 grados donde se cortan ok los vértices igualmente su área es base por altura donde la base es un lado el lado mayor y la altura el lado menor base para altura otro paralelogramos del que vamos a hablar es vamos a hablar del rombo rombo un paralelogramos que tiene dos lados paralelos que miden lo mismo y estos dos lados también que miden igual estos lados son iguales pareciera al cuadrado pero que hubiéramos aplanado la diferencia es que los anglos que tienen ellos no son de 90 grados ahora bien como calculamos el área de este rombo el rombo tiene dos diagonales como ustedes pueden ver la diagonal mayor la diagonal menor ahí estamos a llamarla de de minúscula y hasta de mayúscula el área el rombo es D mayúscula por D minúscula dividido dos producto de sus diagonales entre dos ese sería el área del rombo ok hablemos de otro cuadrilátero que ya viene siendo un paralelogramo vamos a hablar del trapecio tiene dos lados paralelos como ustedes lo ven este lado y este lado son paralelos no miden igual son diferentes estos dos lados son iguales se llama para trapecio isósceles y tiene su altura como calculamos el área del trapecio recuerden que no es un paralelogramo no puede ser base por altura su área es igual a la semisuma de sus bases base mayor vamos a llamarla V perdón B en minúscula y esta base B en mayúscula ok entonces es B más B dividido dos y todo eso lo vamos a multiplicar por la altura que tenga ese rombo semisuma de las bases por la altura vamos a hablar solamente de esos de esos guaniláteros ahora vamos a hablar de los polígonos para cualquier polígono figura que tiene más hablemos que tiene más de cuatro lados cinco seis siete que tiene cinco lados se llama pentágono seis lados hexágono siete lados pentágono ocho lados octágono y así en adelante hablemos de espectágono figura romética entre otras cosas vamos a hablar de los polígonos regulares ok los regulares son los que tienen los tres los lados sus lados miden lo mismo todos los cinco lados son iguales todos se pueden formar partiendo de una circunferencia centro en el origen fíjense de que a partir del centro de la circunferencia donde está encerrado ese polígono cada recta que va del centro a cualquiera de los vértices del polígono es el radio de la circunferencia ok fíjense que se forman tantos triángulos como lados tiene el polígono tiene cinco triángulos un, dos, tres, cuatro, cinco y tiene cinco lados un, dos, tres, cuatro y cinco lados sencillo si nosotros hallamos el área de un esos triángulos todos son congruentes si nosotros hallamos el área de un solo triángulo de eso lo multiplicamos por la cantidad de lados tenemos lo que es el área del polígono en forma general el área del polígono es igual a a que significa apotema y que es apotema simplemente apotema es la altura de uno de esos triángulos de cualquiera de ellos por el perímetro que es la suma de los cinco lados dividido dos esa es el área de cualquier polígono regular si tienes seis lados es igual siete lados lo mismo ocho lados no importa cuántos lados tengo esa siempre va a ser el área del polígono no olvidemos a minúscula se llama apotema que es la altura de cualquiera de esos triángulos y p es el perímetro donde el perímetro es perdón es la suma de los lados del polígono cualquier polígono ahora vamos a hablar de la última figura donde la última figura es la circunferencia la circunferencia tienen un punto central son todos estos puntos que están aquí alrededor de ese punto a igual distancia de él que se llama centro y la distancia que hay de ese punto a cualquiera de los puntos alrededor se llama radio entonces eso es lo que es la circunferencia todos los puntos alrededor y el radio que es la distancia que hay del punto central a cualquiera de esos puntos lo desmontamos así entendamos que el centro no es un punto que pertenezca a la circunferencia cual es el área de la circunferencia es toda esta región que está por dentro delimitada por los puntos exteriores el área es igual al número pi por el radio elevado al cuadrado ok recuerden que el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia el perímetro es igual a dos veces pi por el radio ok dos veces pi por r este es el perímetro de la circunferencia así que si el radio vale 5 centímetros el área al igual a 5 elevado al cuadrado por pi 5 al cuadrado es 25 pi centímetros cuadrados podríamos dejarlo así si quieren o si no reemplazan a pi por el valor que le colocamos a veces a veces aunque recuerden que pi es un número irracional 3.1416 podríamos decir que ese sería el número que podríamos poner la pi o 3.14 ok podríamos trabajarlo hasta 3.14 entonces tendríamos que multiplicar 25 por 3.14 y me daría el área la región interior de la circunferencia ¿cuánto sería el perímetro? ese perímetro sería igual a 2 por pi por 5 centímetros en este caso el perímetro sería igual a 2 por 5 10 pi centímetros recuerden que aquí el radio que es centímetro no está elevado al cuadrado luego las unidades de perímetro son centímetros las mismas unidades que tenga el radio en este caso aquí tenemos las figuras geométricas con las que vamos a trabajar para hallar áreas de figuras geométricas planas muchachos eso es todo trabajemos los ejercicios cualquier duda por favor pueden mandarme por correo por la plataforma un correo y yo les puedo colaborar nos vemos hasta luego y yo les voy a hacer y yo les voy a hacer